¿Sabemos todo? ¿Otra cosa es que queramos o no? Si tú quieres dejar de fumar, ¿tú sabes lo que hay que hacer para dejar de fumar? Claro, claro. Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy les quiero compartir un mensaje que se me hizo importantísimo de la cantante Concha Huica, que se me hace una persona súper espiritual, súper conectada al universo. Quiero que vean todo lo que dice, por eso les voy a poner a continuación el video. Este es un extracto de una entrevista que le hicieron en Esto no es radio y les voy a poner en los comentarios el enlace a la entrevista completa porque esto es solamente un extracto de todo lo que dice, pero se me hizo súper importantísimo. Entonces quiero que lo vean mientras yo me pongo una mascarilla. Ahí ustedes síganlo viendo. Ríndete, deja de luchar contra ti, ríndete, ríndete. No, es que me dijeron que era guapo, ni te importa eso. Eso te da exactamente igual ser guapo, ¿qué es eso? Es una tontería. Olvídate de eso, métete pa' tu misión, deja de quejarte, de lamentarte, no critiques, fíjate en lo tuyo, enfócate, chico, enfócate. Descubre tus superpoderes, empieza a explotarlos, enfócate. Tú estás aquí por algo. La naturaleza no se da porque sí, no es una casualidad. Tú estás aquí por algo. Cada uno de nosotros tiene su misión. Hay un propósito. Una cosa es que tú la descubras, no, o quieras hacerlo o no. Te voy a poner un ejemplo. Yo soy de la opinión. Bueno, hay una diferencia entre lo que sé, lo que siento, lo que creo y lo que... ¿Me entiendes? Pero yo sé, sé, no creo, no siento, no pienso, sé, sé que sabemos todo. ¿Cómo así? Sabemos todo. Otra cosa es que queramos o no. Si tú quieres dejar de fumar, ¿tú sabes lo que hay que hacer para dejar de fumar? Claro. Vale. Si tú quieres adelgazar, ¿tú sabes lo que hay que hacer para adelgazar? Vale. Si tú quieres llevarte mejor con tu pareja, ¿tú sabes lo que tienes que hacer para llevarte mejor? ¿Tú sabes lo que tienes que hacer para llevarte mejor con tu pareja? Sí lo sabes. No quieres. O no te apetece. O no encuentras la energía para... Whatever. No quieres. Hay una diferencia entre intentar y hacer. Cuando tú intentas, no quieres hacer. Tú quieres hacer cuando haces. Tú sabes perfectamente que lo único que tienes que hacer para llevarte bien con tu papa, con tu mamá, con tu tal, con el mundo y querer al mundo es quererte a ti mismo. Lo sabes. Pero no quieres. Pero no quieres. Prefieres comer donuts antes que hacer ejercicio. Sí, ¿verdad? Sí, es verdad. Combustible está. Lo sabemos todo, hermano. Siempre lo supimos todo. Pero nos es más fácil culpar al otro y recibir el cheque. Uepa. Claro. Seamos sinceros. La inversión en uno mismo es la mejor inversión. Con esa siempre ganas. Siempre. Y si tú no peleas por tus sueños e inviertes en tus sueños, estarás trabajando, peleando y perdiendo tu tiempo, no perdiendo tu tiempo, pero poniendo tu tiempo y tu energía en pelear por los sueños de otro. Y ese otro te dará un cheque. Pelea por ti. Escucha más la voz de dentro que la de fuera. Con las de fuera. Pelea por ti. Esta vida es solo tuya. Nosotros. Así es, amigos. Todos sabemos lo que tenemos que hacer en cuanto a todo lo que queremos conseguir en la vida. Pero nos hacemos que la Virgen nos habla. Eso es lo que más resonó conmigo de lo que dijo. Lo sentí como un regaño. No sé ustedes, pero yo lo sentí como un regaño. Porque es verdad, amigos. O sea, tenemos muchas cosas que queremos, pero nos hacemos que la Virgen nos habla. Sabemos lo que tenemos que hacer para llegar ahí a donde nosotros queremos. Pero de... Prefieres comer donuts. Oye, Homero, tranquilo, te puedes ahogar. No me digas cómo comer roscas. Y cuando nos enfocamos y nos empezamos a hacer en vez de intentar. Entonces, cuando sucede la magia, amigos. Cuando estamos decididos a obtener eso que realmente queremos. Entonces lo conseguimos. Sí o sí. Y espero que les haya gustado el video, amigos. Si es así, denle like. Comenten. Compartan. Como siempre, no me voy sin antes mandarles un cálido abrazo y muchísima magia en sus vidas. Nos vemos en el siguiente video. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!